Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy el Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. ¿Qué tal queridos amigos? Qué alegría poder seguir compartiendo un episodio más de este podcast titulado Amar Más, porque todos deseamos ser felices y para lograrlo simplemente tenemos que amar. Y vamos a ver este segundo paso que recojo en mi libro Nueve Pasos para Amar Más y es escoger cómo quieres llenar este vacío. La vez pasada decíamos que todos tenemos un vacío enorme, un deseo de felicidad muy grande. Pero, ¿cómo queremos llenarlo? Esa es la gran pregunta. No es malo tener el vacío, no es malo desear ser feliz, pero ¿cómo queremos llenar ese vacío? Ahí es donde podemos equivocarnos o podemos acertar. Y vamos a ver tres maneras en las cuales podemos intentar llenar este vacío. Al encontrarnos con una fuerza tan grande que nos empuja, que nos lleva, que no nos deja en paz, podemos tomar la opción de ignorar esa fuerza. Y esa es la primera propuesta. La huelga de hambre. No hacerle caso a nuestros deseos, no hacerle caso a nuestro corazón, llenarnos de temor por lo que sentimos y entonces intentar acallarlo. Es el no toques, no veas, no pruebes, no hagas. Me acuerdo que en una ocasión un tío mío me contó que su hermano, más grande que él, ahí por los años 30, estaba muy enfermo y vino el doctor a verlo. Lo diagnosticó con tifoidea. ¿Y cuál fue el remedio? Muy sencillo, entre comillas. No le den de comer ni de beber. ¿Qué le pasó a este pobre niño? Obviamente terminó muriendo y seguramente no de tifoidea, sino de hambre y de sed. Ha habido épocas en las que nosotros los cristianos queremos matar este deseo de felicidad a base de no darle de comer ni de beber. Ha habido épocas en las que, entre comillas, vivíamos en paz porque no veíamos, no tocábamos, no hacíamos nada. Hemos errado en pensar que el único amor válido es el llamado espiritual, contrapuesto al así mal llamado simplemente carnal, llevando este último a las de perder. Pero San Juan Pablo II viene a decirnos que no es así, que Dios creó el cuerpo también para algo, para ser felices, porque nuestra felicidad no puede ser simplemente del alma, es de todo nuestro ser, cuerpo y alma. Y ahí está el camino que tenemos que hacer. Todos necesitamos, en armonía con la vivencia de nuestra propia vocación, de ambos tipos de amor. ¿Te extraña esto? Pues recuerda cómo Jesús presentaba el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo, como vamos a ver más adelante. Todos queremos llenar este corazón, no lo podemos hacer a base de huelga de hambre. ¿En qué consiste la huelga de hambre? Consiste en una religión que es seguir las reglas por las reglas. Y esto es lo que Jesús denunció tan ardientemente ante los fariseos, que aparentemente cumplían desde fuera, pero por dentro, decía él, son como una tumba que se está echando a perder. Si a mí me presentan un cristianismo de las reglas por las reglas, yo renuncio a este cristianismo, porque el cristiano no está llamado a cumplir las reglas nada más, está llamado a amar. Y si cumple las reglas es porque está respondiendo a un compromiso de amor, no a un compromiso legal. Jesús no vino a decir, he venido para que tengan reglas y las tengan en abundancia. Jesús vino a decir, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 Es verdad que todo amor auténtico tiene que tener reglas. Todas amistades, todos noviazgos, todos los matrimonios tienen ciertas reglas que tienen que cumplir, explícitas o no. Pero el fin de estas normas no es la regla en cuanto tal. El fin es asegurar que este amor sea más fuerte, más sólido y más grande. Y por eso el mensaje de Jesús tiene que ser vuelto a encarnar a través de la vida. Jesús no vino simplemente a proponernos una serie de prohibiciones, sino una invitación a descubrir lo maravilloso que es vivir con Él. Vengan y lo verán, Juan 1.39. Y entonces fueron, lo vieron y se enamoraron perdidamente de Él. Si vives una dieta de huelga de hambre, te invito a que vayas al Santísimo y le pidas, Señor, ayúdame a desprenderme de estas reglas. Ayúdame a centrarme en tu amor. Y entonces sí, cumpliré lleno de amor, lleno de felicidad, estas reglas que darán un caos a este amor y que me ayudarán a amarte más. Pero reglas por las reglas no cumplen. Ir a misa el domingo simplemente por ir a misa el domingo no te hace mejor persona. Se va a misa el domingo porque hay una relación de amor y un compromiso de amor con Dios y con los hermanos. Pero no se va simplemente para estar en paz, para tener un checklist en mi examen de conciencia, sino para enamorarme más de Dios, para estar con ese Dios que me ama tanto, 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 que se quiso quedar conmigo en la Eucaristía. La segunda propuesta para llenar este vacío es la comida chatarra. Si pasas mucho tiempo sin comer nada, te terminarás comiendo cualquier cosa. No sé si les ha pasado, cuando uno era adolescente y venía de entrenar fútbol y de un día muy cansado, lo primero que hacía llegando a casa no era saludar, era ir al refrigerador y comerse lo primero que se te pusiera enfrente. Y tal vez agarrabas una pata de pollo fría hasta vieja y seca, pero tenías hambre y te la ibas a comer. Cuando alguien tiene hambre, se come lo primero que le pongan enfrente. No le importa romper las reglas, no le importa que haya otra cosa más rica, simplemente tiene hambre y quiere saciarla. Nuestro deseo de felicidad tiene hambre y quiere ser alimentado. Este eros del cual hablábamos en el episodio pasado quiere llenarse y comerá, comerá, porque no se puede morir de hambre. Claro, los prometores de la comida chatarra se aprovechan de esta hambre para darnos a comer cualquier cosa. Prometen satisfacción. En un mundo hambriento de amor, por supuesto que a falta de una oferta mejor, terminan comiendo la comida chatarra. Piensen lo siguiente, ¿qué tiene que hacer una chica en bikini en un taller? Nunca he visto una chica en bikini cambiando el aceite de un coche. Pero sin embargo, ahí está ese mensaje, tenemos hambre y esta comida chatarra hace que nuestro corazón hambriento aparentemente se calme. Pero a la larga, terminamos por darnos cuenta de que no nos hemos alimentado, de que aparentemente estamos llenos, pero no estamos satisfechos. Nuestro corazón no solo volverá a estar vacío, sino que tendrá un hambre cada vez mayor. Tú piensa en esto. No ha habido una época con tanta oferta de sexo como esta la nuestra. Tanta pornografía, tantas emociones fuertes, drogas. Y sin embargo, estoy seguro, no ha habido una época con más depresiones, suicidios e infelicidad. ¿Por qué? Porque lo único que se nos ofrece es la comida chatarra. Y si pensamos que eso nos va a calmar, estamos muy equivocados. Nuestros corazones no están hechos para soportar tanta grasa, harina y azúcar, por decirlo así, de una manera figurada. Nuestro corazón está hecho para algo más. Este corazón me grita, dame de comer, dame porque quiero estar en paz. La existencia de todo ser humano es movida por este deseo, por esta hambre, pero debe ser encausado y educado este deseo. Ya vimos que el anhelo doloroso está allí, pero no puede responder simplemente a lo primero que le pongan enfrente. Tenemos que aprender a comer aquello para lo que fue hecho. Tenemos que aprender a alimentarlo con aquello que de verdad lo va a saciar, aquello que va a disfrutar. No se trata de sufrir, se trata de disfrutar esa felicidad que Dios nos promete en esta tierra, que es un anhelo doloroso, pero que es también esa felicidad que nos satisface. Y tenemos que buscarla, pero solamente cuando lo hacemos donde debe de estar lo vamos a encontrar. Si pensamos que el cuerpo o por el cuerpo nos va a saciar, estamos muy equivocados. Hemos sido creados para algo más. Y dice San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo que precisamente este cuerpo y sólo él es capaz de hacer visible lo que es invisible. ¿Y qué es lo que hace visible? Hace visible que hemos sido creados para amar y ser amados, que hemos sido creados por el amor y para aprender a amar como él ama. Pretender que yo mismo en mi egoísmo, simplemente satisfaciendo mis pasiones, voy a ser feliz, me estoy equivocando porque no voy a tener plenitud. El varón sólo se descubre en plenitud a la luz de la mujer y viceversa. Y por eso todo ser humano, todo ser humano encuentra en sí estampada esa expresión de Adán. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice el Génesis 2.23. En resumen, San Juan Pablo II dice en su Teología del Cuerpo que estamos hechos para hacer don para los demás. Nuestro cuerpo nos grita constantemente que somos felices únicamente en la entrega sincera. También me dice que estamos llamados a acoger el don de los demás porque en este cuerpo descubrimos que no fuimos creados para vivir aislados, que estamos llamados también a recibir el don de los demás. Y finalmente, a través del cuerpo experimento que yo puedo ser acogido como un don que no simplemente existo como algo que tengo que cumplir, como un producto, sino como un don que se entrega por amor y para amar. Atención, no estoy hablando de las relaciones sexuales, estoy hablando de esa esencia de quienes somos porque un papá se entrega como don también a su hijo cuando lo sirve, cuando se desvela, cuando está trabajando por él. Una mamá se entrega a su hija cuando está sacrificándose, cuando está limpiando la casa, cuando está trabajando afuera porque necesita traer el pan para darles de comer. Un hijo se entrega a su papá también cuando cumple con sus deberes, cuando le da un abrazo de un hijo a un papá. Un hijo también está viviendo ese ser don y acoger el don. Únicamente, únicamente, nos dice nuestro cuerpo, alcanzaremos nuestra plenitud cuando seamos don sincero para los demás. No tenemos que tenerle miedo, tenemos que dejar que nuestro ser hable ese lenguaje que viene impreso en nuestro cuerpo. Tenemos que dejar que toda la belleza de ser don se trasduzca en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras acciones. Tenemos que convertirnos en don para los demás. La comida chatarra que me ofrece pura satisfacción sin sacrificio no nos va a llenar. Lo bueno es que el plan de Dios no es ni la huelga de hambre ni la comida chatarra. El plan de Dios es esta tercera propuesta y es el banquete de bodas. No me lo estoy inventando. Isaías 25, 6 Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos viños añejos. Estamos llamados a un banquete. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 22, 9 a 10? Veayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos encuentren invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala de bodas se llenó de invitados. No sé tú, pero yo prefiero muchísimo más esto que cualquier otra propuesta sea de huelga de hambre, sea de comida chatarra. Yo quiero entrar a ese banquete de bodas y no una sola vez. Quiero vivir en él. Quiero ser feliz para siempre. La propuesta por lo tanto no es reprimir mis deseos, tampoco es simplemente embotarlos. La propuesta es ordenarlos hacia Dios por medio de las criaturas que él me ha dado como camino para llegar al cielo, pero para llegar al cielo, para llegar con él, no para atorarme en las criaturas. ¿Y qué nos ofrece esto? Vamos a ver una serie de ofrecimientos que Dios nos hace de este banquete de bodas. Lo primero, nos ofrece una felicidad que no tiene fin. La felicidad que Dios vino a darnos es una felicidad sin fin. No es uno y sí y mañana no y pasado mañana quién sabe. Es una felicidad sin fin porque así es Dios. Dios es generoso. De hecho, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Precisamente, se dio en un banquete de bodas y fue sobreabundante. Les dio vino para aventar para arriba. Aproximadamente, dicen algunos, que fue como si les hubiera regalado 750 botellas del mejor vino que jamás haya existido y que jamás existirá. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere que seamos simplemente un poco felices. Quiere que seamos plenamente felices. Esta vida, obviamente, conlleva un compromiso de amor y eso exige entrega, exige generosidad, exige sacrificio, pero no es verdad que es precisamente en la entrega por amor cuando somos felices. La felicidad que Dios nos ofrece comienza en esta tierra pero llega a su plenitud en el cielo, pero ya en esta tierra podemos ser también hasta donde humanamente es posible plenamente felices. Jesús nos ofrece también, en segundo lugar, una vida con sentido. no cualquier sentido, sino un sentido de eternidad. Imagínate que tú le pidieras a un arquitecto que construiera tu casa y no te ofreciera ningún proyecto, simplemente comenzara a echar ladrillos, varillas y cemento donde se le ocurriera ese día. ¿Qué pasaría? Obviamente que no construir una casa y tú lo terminarías despidiendo. Pues bueno, a veces nuestra vida es como estar echando ladrillos, varillas y cemento por todas partes, como que carece de un proyecto. Parece que mis años, meses, días, horas, incluso segundos, no tienen sentido. Pues Jesús vino a darle sentido a eso y un sentido que termina en el cielo, un sentido de eternidad. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Una vida con sentido es aquella que valora lo que tiene aquí y ahora. La que no anhela lo que no tiene como si fuera condición de felicidad. Una vida con sentido es la que sabe que en este mundo solo se está de paso. Es la que aprovecha todo, parezca bueno o malo, para vivir mejor. Es la que no rehuye a nada ni a nadie que sea necesario afrontar para llegar a su destino. No podemos dejar que este mensaje de Jesús se quede nada más aquí. Nuestra vida está hecha para la eternidad. También Jesús nos ofrece un camino lleno de síes. Estamos acostumbrados a pensar que el cristianismo es algo muy aburrido, puras prohibiciones, puro no, 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 no. Y sin embargo, nada más contrario al cristianismo que eso. Cristo, cuando nos pide que hagamos algo, no lo hace por capricho, lo hace porque sabe cuál es el camino que va a afirmar nuestro ser y que nos va a hacer felices. Claro que nosotros no siempre lo vemos así, nos quedamos simplemente con las prohibiciones. Pero a ver, si tú recibes un aparato que es complicado de usar y piensas que tú puedes manejarlo solo y no lees el instructivo, si este aparato es tan delicado, ¿qué va a que termina sucediendo? Que o no le vas a sacar todo el provecho o lo vas a echar a perder. Bueno, pues imagínate nosotros. nosotros somos la creación más complicada de Dios, la más perfecta y llegamos con un instructivo. A veces queremos utilizar esta criatura como yo quisiera, queremos darnos nuestras propias reglas, queremos tomar nuestras propias decisiones y no leemos el instructivo. El instructivo que precisamente se resume en una palabra libertad, porque quien vive en la verdad vive en libertad. Decía Benedicto XVI que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices y por eso nos ha dado unas indicaciones concretas para nuestro camino, los mandamientos y cumpliéndolos encontramos el camino de la vida y de la felicidad. Lo esencial de los mandamientos no son los noes, sino el gran sí a la vida y al amor. Por eso, por eso, cumplir los mandamientos no es aburrido, es lo más divertido y pleno que puede pasar porque es un gran sí a todo lo que vale la pena en este mundo. El Papa Benedicto continuaba también diciendo podríamos decir que el rostro de Dios, el contenido de esta cultura de la vida, el contenido de este gran sí se expresa en los diez mandamientos que no son un paquete de prohibiciones de no, sino que presentan en realidad una gran visión de vida. Son un sí a un Dios que da sentido al vivir, los tres primeros mandamientos. Un sí a la familia, cuarto mandamiento. Un sí a la vida, quinto mandamiento. Un sí al amor responsable, sexto mandamiento. Un sí a la solidaridad, a la responsabilidad social, a la justicia, séptimo mandamiento. Un sí a la verdad, octavo mandamiento. Un sí al respeto del otro y de lo que le pertenece, noveno y décimo mandamiento. Aquí está la esencia del cristianismo porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien les predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no. En él no hubo más que sí. Segunda Corintios 1, 19. Los cristianos tenemos tanta hambre de ser felices como aquellos que no lo son, pero queremos buscarlo en la única fuente de felicidad que es Dios. Cristo nos ofrece la respuesta a este deseo. Es un camino de libertad en el amor que nos permitirá dirigir todo hacia Dios llenando así mi corazón en esta tierra y en toda la eternidad. Ya veremos en los siguientes episodios cómo esta propuesta de vida es precisamente lo que la teología del cuerpo enseña y aplica y ojalá que todos podamos hacerlo parte de nuestra vida. Dios no nos da unos mandamientos para someternos, nos lo da para que vivamos en libertad, en la libertad que solamente Él puede dar. No tengamos miedo de vivir este banquete de bodas. Digámosle a Dios, Señor, gracias por todo lo que me das, gracias porque todo lo que has creado es bueno, gracias porque me amas tanto que no quieres que yo sea un poco feliz, que no quieres que ni siquiera sea muy feliz, sino que sea plena y totalmente felices. Este segundo paso de mi libro, 9 pasos para amar más, puedes profundizarlo consiguiéndolo en Amazon o escribiendo al correo librospeadolfo arroba gmail punto com librospeadolfo arroba gmail punto com No te pierdas el siguiente episodio donde veremos cómo hemos sido diseñados en una grandísima introducción a la teología del cuerpo. Soy el para Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.